Bienvenidos a esta columna que se llama Con todas las letras Y tengo el agrado de estar con un escritorazo Porque realmente Jorge Pitaluga Me llama, me escribe Eva Hilera por Whatsapp Y me dice, mira Marcelo tenés que conocer a Piti ¿Quién es Piti? Bueno le dicen Piti y todo en Mar del Plata lo conocen como Piti Jorge Pitaluga que está aquí con nosotros Y bueno, inmediatamente me puse en contacto con él Para mí lo que diga Eva, palabra santa Así que tenemos como invitado en esta columna de hoy A Jorge Pitaluga Jorge, bienvenido a este encuentro Gracias por la invitación Y bueno y también agradecimiento a Evangelina Que por ahí está escuchando Lo va a escuchar porque esto sale como te decía Lo recortamos gente del equipo nuestro Y después de acá pongamos a 15 días o un mes más o menos Aparece en Canal Taller de Corte y Corrección Así que lo va a escuchar con toda seguridad Lo primero Me decía Pablo recién que quería saber qué ponía en el zócalo Yo te pregunté qué le habías puesto Vos me dijiste no Le digo músico, escritor Porque es bastante polifacético el invitado de hoy Sí, yo ante todo soy docente Docente de música Que es lo que estudié De lo que me recibí Y de lo que doy clases hace 27 años ¿En nivel secundario, terciario? Siempre secundario He dado en Jardín Infantes un año Estoy dando en terciario en el conservatorio también Pero la mayor cantidad de horas siempre ha sido en secundaria En secundaria Entonces la faceta docente siempre está ahí La faceta de músico ha ido y venido, digamos Participaciones en algunas bandas El año pasado me puse a armar medio de moto propio de aburrido nomás Músicas electrónicas, medio ambiente, instrumentales Pero bueno, siempre a veces tocando en el colegio Tengo un taller de banda Y a veces participo acompañando a los chicos Pero principalmente es trabajo de ellos Y esta faceta de escritor ya tiene 20 años más o menos 20 años Sí Empecé así medio de forma amateur Aprovechando la existencia de los blogs Empezando con algo de poesía Y después pasando a micro relatos Y después con el tiempo empezó a picarme un poco la cosa de publicar De hacer una selección Y publicarlos Y ahí también me ayudó Evangelina a hacer un filtro Y conseguir el cómo Porque también es muy importante En este contexto Y cuando salió el primer libro Que fue en el 2016 También me dice cómo conseguir Que alguien te lea Que alguien si le gusta Y cómo hacer para que se publique Pero más por una cuestión De tener ahí De tenerlo como ya Como algo que salió No por el hecho de Si se vendió o no se vendió En realidad no tengo la menor idea Ni me importa básicamente eso Sino el considerar que hay una obra ahí Que pide como salir Más allá de que uno de los primeros lectores Siempre son los amigos O la gente cercana Es como que un paso más hacia afuera Sí, digamos ahí pasó con el primer libro Que publiqué en Sudamericana Un libro de cuentos Lo habíamos mandado al concurso de Antorcha Gracias a Dios ganó Y eso me posibilitó poner un pie en random En ese momento era Sudamericana Todavía no la habían vendido Era de Bartelsmann Y después hubo una acción Pero hablando de esta cuestión profesional Vos reciente definiste como amateur ¿Hacés una distinción entre lo que sería el amateur Y el escritor profesional? Quizás, a ver, no estoy muy en contacto Soy bastante fóbico social En el sentido de que Yo entiendo la literatura Si bien he participado en talleres de escritura Como alumno En general consigo a la literatura Tanto la escritura como la lectura principalmente O sea, uno lee desde el principio Como algo totalmente individual Individual, silencioso, personal Uno busca el lugar donde sentarse a leer Y el lugar donde sentarse a escribir Y el momento donde sentarse a leer Y el momento donde sentarse a escribir Quizás no tanto hablar de lo que uno hace O lo que uno ha hecho Sino tampoco andar comparando con lo que hace otro O sea, yo entre escuchar a un escritor Quizás es una contradicción Pero estamos acá hablando de esto Pero escuchar a un escritor Hablando de su obra Prefiero leer su obra Claro En ese sentido Y volver Si me gustó Es una cuestión más de De algo muy personal Amateur quizás por eso Por ahí considero un poco Del escritor profesional Como el que Vive solo para escribir Me gustaría solamente vivir para escribir En realidad me gustaría solo vivir para leer Pero Tener todo el tiempo del mundo Para leer Para leer Para leer Que es el vicio De andar comprando libros continuamente Y andar apilándolos Y cada tanto volver a buscar algo Y no encontrarlo A pesar de que hay una lista de libros por leer Pero es como encontrar el momento justo Donde algún Estás buscando algo Y ¿Cuál es el libro que más Digamos El más reciente que compraste? O el que leíste Digamos El que más Uno De anagrama Sí Que se llama Los elementos Los elementos Los elementos Creo Que aparentaba ser como una cosa media de ciencia ficción Me gusta mucho la ciencia ficción Pero De índole muy introspectiva Era como una reflexión De Gente que iba a una nave espacial Y que Habían Estaban rondando un planeta Nuevo Y habían traído a la nave unos objetos Y esos objetos Afectaban a la vida Interna De los De los que estaban en la nave Algunos eran robots Y otros eran Y en realidad Todo el libro eran Como entrevistas A la gente Y era muy ambiguo Muy ambiguo Porque eran como reflexiones No era nada lineal Era como reflexiones De esta gente En realidad Estaba buscando otra cosa Y no me terminó De convencer No me terminó de convencer Entiendo el perfil Que se buscó Pero me parece que no Quizás la traducción No estuvo Pero No sé Estaba buscando algo más Más Bradbury Quizás Y no lo encontré Un poco más homogéneo Digamos Sí O que se jugara más Para los lados O para lo duro O para lo Filosófico Me quedó medio amigo Ahí el día Ese es uno Después estaba leyendo Estaba leyendo ahí Por la mitad Uno medio de sociología Solo leerte Absolutamente Todo lo que se me cruce Que se llama Super pronosticadores Sobre gente Que por ahí no tiene Conocimientos específicos Y que puede hacer Predicciones Basados en un montón De elementos Sobre cosas Que pueden pasar A nivel económico A nivel social Y entonces Es como una investigación Que se ha dado En distintos grupos Sobre Qué características Tiene una persona Para poder interpretar Mejor los elementos Que se ven En la sociedad Y poder determinar Qué podría suceder Algo Y de ahí llegan Hasta un nivel profético Directamente Sí, pero claro Pero en realidad Comparan un poco A los supuestos La gente que sabe Por ejemplo El economista Que supuestamente Sabe de economía Y en realidad Le pifia uno de cada dos Con esta gente Que quizás no tiene Una formación Pero está acostumbrada A estar Por ejemplo Siempre Atento a las noticias Estar Percibir Distintos detalles No sobre un tema Sino sobre muchos Y poder generar Un panorama Los factores Conyugantes Que te dan Una realidad Social Y también El ir modificando Su predicción A partir de los Nuevos elementos Que uno tiene O sea No son ni Fundamentalistas Ni Ni Estrictos O sea Justamente Pueden Modificar A partir de lo que leen Interesante novela Se puede hacer Con esos personajes ¿No? Bueno La ciencia de visión Se ha metido mucho Con el tema De El que puede ver El futuro Y el famoso Debate Si Libre albedrío O Estamos todos Condicionados La anticipación Claro Pero también En eso Si uno En realidad Es un títere De una mano Invisible O si El futuro Se puede cambiar ¿No? Ese tipo De cosas De paradojas Pero Después me compré Un libro Sobre Es un análisis De toda la obra De Stephen King Esta semana Llegó La que pedimos Por internet Y Bien tu biografía Jorge Que escribiste En una revista Dedicada Insomnia Hay una revista Acá Hay un Un escritor Un divulgador Sobre la obra De Stephen King En Buenos Aires Que se llama Creo que Ariel Bossi Me parece Y que tiene una página Que se llama Insomnia Dedica a la vida De Stephen King Y a las obras Y todo eso Y edita una revista Online Bimestral Y ahí pude publicar Un par de cuentos Más tirando a No sé si el terror Pero más Esos cuentos Porque Acá Hay uno En el último libro En estos Bueno Justamente En el último libro Vos es que yo vi Como una especie De trayectoria Como una parábola En estos dos libros Tuyos Te confieso Que me los bajé En una tarde Ah muy bien La verdad que Bueno Por empezar ¿Por qué Le pasa a uno Esa cuestión De no poder Largar un libro? Hay dos cuestiones Una que es una cuestión Argumental Que en este caso No se da Porque estos No son justamente Eh Cuentos En el sentido Que recién dijiste De la palabra De eso Queríamos hacer Una pequeña Aclaración al respecto Pero sí Desde el punto de vista De la musicalidad Del lenguaje De las palabras elegidas Del contexto Todo lo que hace A ese placer De la puntuación Bien puesta Yo creo que es un Karma Que viene Del lado De la música Claro O sea En el sentido De escribirlo Pero de leerlo En voz alta Y de ver Donde se respira ¿Por qué karma Si eso es negativo? No No necesariamente Pero sí Pero también es algo Que a veces Yo recuerdo Que cuando estaba Por editar El primer libro En la temporada De huracanes Discutiendo una cosa Con uno de los editores Viste Me había marcado Un par de palabras Que se podían cambiar Y alguna frase Que podía decirse Una frase De muy pocas palabras No me acuerdo ¿Vale era? Pero tenía 10 palabras Que podía invertirse En alguna palabra Para Y yo me acuerdo Una noche Era medio una pesadilla Porque era como que Soñé Dos distintos modos De decir la misma frase Era como que Ponía la coma acá O ponía la coma allá O cambiaba El sustantivo Para acá Y el adjetivo Para allá Pero era decirla En voz alta Hasta que uno estaba Satisfecho Con el resultado sonoro Como un músico Que trabaja con acordes Con el piano Sí Más como un cantante O como una melodía En el sentido De en qué momento El fraseo Respirás Y en qué momento En qué momento El fraseo En qué momento Respirás Y cuántas palabras Decís de golpe Bueno Evangelia me ayudó Mucho al principio Algunos En las correcciones A veces tenía Muchas oraciones Subordinadas De repente Me estaba dando cuenta Que estaba con Una misma oración Y ya iba Por el quinto renglón Porque no tomaba distancia De la escritura Y era como una gran relación Y de repente Me quedaba sin aire Al decirla Para nuestra teleaudiencia Me gustaría proponer Un par de tips Que yo manejo En los talleres nuestros En el taller de corte y corrección Cuando tengas una oración Que tiene tres comas O más Ahí ya seguro Que hay algún problema Claro Y la otra Y encima le pones unos guiones Un poco de texto Entre guiones Como paréntesis Las subordinadas Cuando empezás Claro Ves aquella mañana En la que yo había salido Para el campo Y que además Bueno y ya Listo Cuando vos tenés Más de tres comas Tres comas o más Seguro que un problema Tenés en esa oración ¿Por qué? Porque la coma Te permite respirar Descansar En un momento de la oración Partir la oración En frases Articularla Para poder ser llevadera Y te parece Que podés seguir Podés Podés seguir tranquilamente Y ahí viene El segundo tip Que es Guarda con la palabra Número treinta O sea una oración De treinta palabras Gracias Pablo Una oración De treinta palabras Como Como mínimo Ahí ya seguro Que puede llegar A haber algún problema De sintaxis De gramática De respiración Incluso Entonces Nosotros cuando encontramos Una frase De ochenta palabras Si es pertinente Una oración De ochenta palabras Si es pertinente Bueno Lo asociamos Con un langsam O un adagio En música Desde luego No hay ningún problema El caso Es prender los farolitos Estar alerta Porque es muy posible Que haya Alguna cuestión De sintaxis Ahí Claro Porque además En ese sentido Uno puede Pensar En el que lo va a leer Porque muchas veces La frase que uno Está escribiendo La lee La relee Pero en general El que la está leyendo La lee Y continúa Con lo que viene después Claro Y si te agotó Mentalmente Que tenés que volver Para entender Lo que se quiso decir Hay un problema El otro tip Es el lee En voz alta Claro Claro Por eso El músico Que está Digamos Está con la partitura Suponete que no trabaja Con un midi Pero está con la partitura Escribiendo De repente Toca Lo que acaba de componer Y ve Si fluye la cosa Claro Si yo creo Que la lectura En voz alta En ese sentido Me ayuda A encontrar La sonoridad Porque incluso La cacofonía El sonido De las palabras Palabras Que riman Igual En la misma Frase A veces Obstaculizan Más Que lo que suman Un error Algo muy típico Que estoy tratando De desterrar Es a veces Meterle doble Adjetivo A las cosas O sea Tirar Como que algo Era tal y tal O sea Siempre un doble Como Replicar El adjetivo Que podría Sí Con uno solo Se simplificaría Pero bueno Hay muchas cosas Que comenzaron Como juegos Muchos de estos textos En muchos casos Han sido escritos En un día Revisados En dos o tres Y dejados A dormir O alguna vez Publicados en facebook O en el blog Y eso Que ya igual No tengo Eso en activo Pero Y después Cuando van al papel O corregirlo O sea Escribirlo De un tirón A mano Estoy hablando De otras épocas Ahora estoy más En la computadora O en una tablet Pero Solía escribir A mano Algo que me duraba Una o dos carillas Me costaba mucho Pensar en algo Más extenso Y después Imprimir Después copiarlo Imprimirlo Y hacer un segundo Día de trabajo Con un lápiz Sobre lo impreso Y empezar a tachar Y empezar a arreglar Para después Hacer una segunda pasada Tiene otra mirada Del papel ¿No es cierto? Cuando vos lo tenés En la pantalla Podés leer Tranquilmente Claro Sí Yo soy muy Del fibrón Y del marcar Unos corchetes Acostado Y hacer filchitas Para ver Que se vio Que quizás En el En el Día a día Uno arranca A veces arrancaba Con una frase Que se me ocurrió Que leí Y me daba cuenta Que Por lo menos En esta época Que yo escribía Muchos Microrrelatos Arrancaba con una idea Y me daba cuenta Que las ideas Aparecían en general En el décimo renglón O sea Estaba interesante Porque arrancaba Sin saber Hacia dónde iba Distinto era Cuando uno tenía El argumento Pensado Y después Lo desarrollaba Como una historia ¿No? Exacto Siempre En ese sentido Me gustaba Jugar un poco Con las paradojas Con Con la fantasía O sea O con Historias Pequeñas Que uno puede ver En algún lado Y como Interpretar A ver qué pasa Como si uno Estufiera una mosca En la pared Y se metiera En esa conversación Yo lo veo Como escenas Que podrían Terminar en cualquier Momento Por ejemplo O sea Por eso Me gustó La distinción Que hiciste Este es un cuento Lo mismo hace Borges En Historia Universal De la Infamia Hay El segundo Prólogo Que tiene Borges Creo en el segundo Fue Habla de sus textos Los textos De Los relatos Digamos De Historia Universal De la Infamia Antes no había Una distinción Entre cuento Y relato O sea Relato y cuento Es lo mismo Digamos Pero Él En un momento dado Habla de sus textos Como ejercicios De prosa narrativa Mier interesante Para que nadie diga Pero estos no son cuentos Eso es el libro Yo lo leí Después de haberlo ido a Poe Después de haberlo ido a Kafka Y llego Con Historia Universal De la Infamia A los 14 15 años 16 Y digo Pero estos cuentos No son Y ahí Viene el auxilio Borges Y se guarda Estos no son cuentos Son Ejercicios De prosa narrativa Dice Todo lo demás Borges no rige Esto es interesante Y yo lo empecé A leer Coronológicamente Tu obra Empecé Justamente Con el primero De esta temporada De Huracanes Y notaba Y notaba eso Yo más que ejercicio De prosa narrativa Incluso era Ejercicio de prosa Poética Si tengo que decirle A la gente A la teleaudiencia Miren Este libro No contiene Digamos Que es eso De prosa De prosa poética Maravilloso Son filigranas Cada uno Recomiendo la lectura De los dos libros Dichos de paso Pero Ahora después Vamos a leer Algunos momentos Pero Noté que Esos ejercicios De prosa poética Daban pie Digamos A ejercicios De prosa narrativa Hasta que encontré Un cuentazo Un cuentazo Que es Este Que está acá Pero un cuento De hecho y derecho Un cuento De acuerdo Digamos Con La preceptiva Del cuento Que es A ver A ver A ver Yo sé Luis y Augusto Ah Luis y Augusto Sí Está bien Tenía dos opciones Lo leemos para la gente ¿Qué te parece? Bien Sobre ese Bueno Hay Un par De cosas Que siempre Me interesó Como excusa En el sentido De Cómo hacer un cuento En donde La metáfora Deja de ser metáfora Y es real Por ejemplo O donde el mito Deja de ser mito O sea Es como un chiste A veces Literario En este caso El de Luis y Augusto Es como El miedo Que tenía la gente No, no voy a contar No, no voy a explicar El miedo Que tenía la gente Lo que se decía Y en realidad Contar que Bueno Hay otra historia Quizás Era real Pues es que La novela Moulin Rouge Lo cuenta el autor Moulin Rouge Y vos te parece Lo clonaron Directamente Una No me refiero A Moulin Rouge Esta película Con Nicole Kidman No, no, no La de los años 50 Con Sassar Gabor Un periculón Impresionante Y justamente Moulin Rouge En la novela Se cuenta La historia De esta gente Que no vamos a Spoilear Que tenían miedo Justamente De algo Que vamos a leer En este Este cuentazo De Jorge Pitaluba Que se titula Justamente A Luis Y a Augusto Este Un texto Realmente formidable Me hiciste acordar De algo Que decía Creo que era Con Warren Smith Guarda con las metáforas En la literatura Fantástica Porque Muchas veces El lector Puede considerarlas Como algo literal Trabajándose Digamos Supongamos En un cuento De terror El orador Cuando abrió la boca Lanzó fuego Bueno Tenemos un orador Digamos De una arenga Realmente muy vehemente En una literatura realista De repente En la literatura Fantástica Puede ser un hombre dragón Que abras la boca Claro Me acuerdo De un cuento De Philip Dick Que se llama Algunas particularidades Sobre los ojos Por lo menos Esa es la traducción Del libro que tengo Donde alguien Futuro Lee un cuento De viejo Antiguo Del siglo XIX Y entonces Empiezan a leer Como que Esta persona Abarcó O hizo volar Sus ojos Por la mirada Y se horroriza Porque no interpreta La metáfora Y te imaginas Esa persona Con sus ojos Se separan de la cabeza Y empiezan a girar Y cada frase Que va leyendo Malinterpreta La metáfora Claro Después el cuento Termina con un Con un chiste Porque esta persona Hace una frase Metafórica Que digamos Es absurdo Se horrorizó De todo lo anterior Y ahora Lo hace Pero Es como la metáfora No entendida Exacto El contexto Manda Como siempre El claro Y el contexto Y la época Digamos O sea Uno Recuerdo No hace tanto De leer Tengo una colección Que salió En algún diario De tapadura Y todo De los libros De Julio Verne O sea A mí me ha pasado Me pasó con Bradbury Me pasó incluso Con Stephen King Me pasó con Verne De haber hecho Dos lecturas La lectura De A los 15 años De ir a buscar El libro A la biblioteca Municipal Y la lectura De a los 20 25 Cuando uno se compraba El libro Y podía leerlo Con otra edad Y en otro contexto Y hay muchos Por lo menos Esos autores Bradbury Stephen King Seguro Verne también Tuve dos lecturas De la misma novela Y el año Me acuerdo El año pasado Releyendo 20.000 lenguas De viajes submarinos Era gracioso Porque En ese contexto Era como que Verne Quería demostrarle A sus O sea Entre todo El enciclopedismo Mostrarle a sus autores Como Miren cuánto sé Y entonces No sé Están En el Nautilus Con el capitán Nemo Y de repente Está con su mayordomo Y miran A un bicho Que pasa por ahí Nadando Y el mayordomo Dice Sí Es un No sé cuánto No sé cuánto Y tira Diez renglones Con el nombre En latín Con las características Que decís Esto hoy Es como decir Agarraste Wikipedia Y pegaste ese párrafo ahí Hoy es inviable Pero para el lector De Verne En ese momento Era una aventura Pero era también Un montón de información De datos Sobre biología Sobre geografía Sobre lo que fuera Es que no tenían Otro medio No existía La televisión Mucho menos El cine Claro Pero entonces Había una cuestión Media didáctica En el medio De una narración De aventuras Claro Tal cual Y Movidic Fíjate La gente La gente que leía Movidic en esa época Hoy día Ponés la tele Y aparece Greenpeace Con ver cómo se casa una ballena Directamente La gente de esa época No tenía la menor idea No había Pero por ahí había algún Un rostro gravú Algo Algo Que te daba una idea De qué era una ballena De cómo era una ballena Y cómo se casaba una ballena Entonces Melville Movidic Plantea Digamos Toda una cacería Bien documentada De ballenas Para que Cuando vos Llegues a la confrontación Del PECU Justamente Contra Movidic De Ajávila Y el demonio Es Leviatán Bueno Ahí ya sabés Cómo es la coreografía Ya la tenés Más o menos clara En esa época Importaba muchísimo Por ejemplo La ropa La ropa Que yo Bill Gates Viste como nosotros Digamos Pero en esa época La ropa Indicaba Cierta posición económica Tanto para arriba Como para abajo El mobiliario Todas esas descripciones Hoy día Bueno La literatura Prescinde de eso Porque No hace falta Pero en ese momento Sí Me decía Belardo Castillo Cómo Hacer Para una persona Que jamás Vio una cámara Ni se metió En un batiscafo Cómo hacer Para contarle Un cuento Que transcurre Cierta parte En el fondo del mar Cómo haces Entonces bueno Ahí Me dio el ejemplo De Cusa Con un cuento De Yejo En donde dice Mira yo calculo Me dice Belardo Debe haberlo Puesto en una pecera Para ver qué pasaba Aquí abajo Pero no No tenés otra Claro No había otra Así que bueno Este El tema de las metáforas Que se toman como algo literal Hoy día Hoy día Con el mal humor Que tiene la gente Es moneda corriente En la vida cotidiana Hoy por ejemplo Estamos hablando De esta invasión De mosquitos Que estamos padeciendo Y yo le digo Un amigo Que lo invité A mi carpa Y le digo amigo No sé cómo El otro día Estaban autos estacionados Con las llantas Por los mosquitos Estaban en llantas Por los mosquitos Y me miran Así como diciendo Viste Es un chiste Pero la gente Lo toma como algo literal Ya estaban pensando Que los mosquitos Se habían dejado en llantas A los coches Estacionados En la cameta Viste Así que bueno Vamos a refugiar En la literatura Que es nuestro Nuestro búnker Luis y Augusto Luis estaba terminando De colgar la amplia tela blanca En la pared del fondo De la sala Cuando oyó que su hermano Lo llamaba desde la calle Ya era hora Pensó Mientras comenzó A caminar Hacia donde se había Detenido el carruaje Todo está bien ¿Pudiste conseguirlo? Le preguntó al verlo Y solo obtuvo Por respuesta Un gesto afirmativo Serio y preocupado Si esto no soluciona El problema Hubo un énfasis En esa palabra Que hizo estremecer a Luis Puede que nuestra carrera Termine antes De haber comenzado El silencio de Luis Decía todo No había mucho más Por agregar Desde los acontecimientos Ocurridos en marzo pasado Cuando varios De los obreros Implicados Irrumpieron violentamente Entre el público Provocando el desconcierto Y el miedo No habían hecho Otra cosa Que experimentar Con todo lo conocido Para que los riesgos Fueran disminuyendo Hasta desaparecer Por completo Pero aún no estaban 100% seguros Y hoy El riesgo Era mayor Como si hubieran Ensayado sus movimientos Durante largo tiempo Los dos hermanos Se dirigieron Hacia la parte De atrás Del carruaje Y descargaron Y descargaron Y descargaron Lentamente El ancho Y pesado vidrio Grande como El ventanal De una mansión Que se hacía Envuelto En una polvorienta Frazada Con agilidad y prestancia Lo llevaron Hacia el interior De la sala Y Luego de unos pocos Movimientos Terminaron por Colocarlo Contra la tela Que ahora Decoraba La pared Del fondo Espero que el espesor Sea el correcto Dijo August Finalmente Aunque tampoco Estoy seguro De que sea Esta La solución Que estamos buscando No es posible Que todo dependa De la luz De la nitidez O del brillo Es imposible saberlo Solo nos queda Seguir Y seguir probando Respondió Luis Mirando de reojo El amplio cartel Que Por sobre la tela Y rozando el techo Anunciaba La primera Presentación Del gran invento Que haría las delicias De toda la sociedad Y todavía me pregunto Por qué sigues Anunciándolo Como la primera Presentación Si ambos sabemos Que hemos ido De fracaso en fracaso A lo largo De estos ocho O nueve meses Calma Dijo August Visiblemente nervioso Seguirá siendo La primera Hasta que todo Salga bien Y tengo el presentimiento De que hoy Será el gran día Luis murmuró Un rápido asentimiento Y salió a la calle A tomar un poco de aire Casi sin darse cuenta El sol comenzó A ocultarse Y con la llegada De la noche También comenzaron A arribar Los primeros invitados Que entre murmullos Y chismorreos Fueron tomando lugar En las pocas sillas Que estaban dispuestas En la sala Cruzando los dedos Luis volvió Al salón Que ahora estaba sumido En el silencio Justo para cuando Su hermano Comenzaba a exponer Frente al público Las características De la maravilla Que en pocos segundos Se desplegaría Ante sus ojos Sin dejar de observar August Revisó por última vez El proyector Que ya parecía Estar listo Y a una señal De aquel Dio por comenzada La función El haz de luz Bañó la tela Que dominaba El fondo de la sala Y por un momento Todas las respiraciones Cesaron Lo increíble Se volvía real Y frente a los ojos De los escasos Espectadores Rápidamente Comenzaron a desfilar Toda una serie De imágenes Que rayaban En lo milagroso Obreros Saliendo de una fábrica Un hombre Intentando montar Un caballo Un bebé Tratando de atrapar Unos peces Que nadaban En una pecera Un par de hombres Trabajando en una fragua Y algunas más Parece que hoy Todo marcha sobre ruedas Dijo Auguste Sobresaltando a Luis Que no lo había visto Llegar entre la penumbra Veremos que sucede Con la última sorpresa Y si nos detenemos aquí Hasta ahora Es todo un éxito Repuso Luis Mientras la gente reía Al ver como En la pantalla Un humilde jardinero Era víctima De la broma De un muchacho Que pisaba su manguera Haciendo que este Se empapara Imposible Contestó secamente Auguste Mientras allí delante Seguían sucediéndose Las restantes proyecciones Es necesario saber Si al fin Hemos dejado atrás Los problemas Por las dudas Murmuró ahora En voz más baja aún Tená mano tu equipaje Ya sabes qué hacer En caso de que todo Suspiró Mientras dejaba La frase por la mitad Y se dirigía Con paso firme Hacia el fondo De la sala Cuando la décima proyección Una breve escena De unos niños Bañándose en el mar Llegó a su fin Auguste Reagradeció Los aplausos Y anunció Una última Y más riesgosa Sorpresa Mientras Tanteaba Con disimulo El estado De la gran Lámina de vidrio Que a sus espaldas Protegía la tela Comenzó a explicar Lo que pronto Se desarrollaría Ante la vista De todos A una señal Luis Puso otra vez En marcha El proyector Y sostuvo Su respiración Mientras todos Absolutamente Todos Sentían su corazón Estremecerse Frente a la formidable Máquina Que en silencio Comenzaba a acercarse Lentamente Mientras crecía En tamaño Y llegaba a ocupar Toda la pantalla Para cuando se escuchó El primer crujido Del no tan resistente Vidrio Auguste y Luis Lumière Ya estaban Dirigiéndose Hacia la puerta Equipaje en mano Y con el miedo Y la frustración Sobre sus espaldas Otra vez será Pensó Luis Mientras ambos hermanos Salían a la calle Y comenzaban a correr Alejándose Al tiempo Que el salón Era arrasado Por una formación Completa De un tren Que en apenas segundos Irrumpió Desde la pantalla Y comenzó A destrozar Todo a su paso Bueno Este cuento Sensacional Luis y Auguste Es de Jorge Pitaluga Tenemos ahí Una cámara La tenemos ahí La guerra Del lunes El segundo texto Cuento Cuento Y cuento Con todo el ajedrez Con todo El reglamento Del cuento ¿No es cierto? Todos los indicios Cómo se va desarrollando La trama Y el desenlace Desde luego Que es realmente Sorprendente Y ahí fue como Que hubiera pasado Si el mito El miedo Era real Que al fin y al cabo Recuerdo haber leído Que De otra narración Sobre el proyector Que no me acuerdo Si No había sido Borges Pero Era acá Me parece Que era Algo así Como en el campo Pueden proyectar esto Y Era al aire libre Adelante de la casa De una mujer Y era una escena Donde venían los caballos Y la mujer le pregunta Al proyector Si los caballos Le iban a pisar las flores Porque en realidad Hay una ruptura Mental Hoy cualquiera Interpreta una fotografía Sabe la diferencia Entre una fotografía Y un objeto Real Tridimensional Pero en ese momento Era como un shock En parte Siempre recuerdo Una frase De Arthur Clarke El escritor De 2001 Que decía Que toda tecnología Lo suficientemente avanzada Es indistinguible De la magia Y en ese sentido Es así O sea La primera vez Que alguien ve Esto se ve mucho En los chicos Chiquitos O sea La primera vez Que alguien Que ven algo Que no logran entender Un truco O un objeto O algo tecnológico Que parece que Uno no sabe Cómo funciona O sea Uno manda un mensaje Por whatsapp Entiende Que no hay magia ahí Aunque no entienda Los conceptos Que hay detrás Pero Acá es más o menos El mito O sea Va a salir el tren Ese tren Va a romper la pantalla Es Como una película De Woody Allen La rosa púrpura La rosa púrpura Había un antecedente De la inversión desconocida Sí ¿Te acordás Ese viejo actor Que va a visitar A una vieja actriz Del cine mudo Y Bueno Ella se huye Entrando en la pantalla Directamente Claro Porque En la rosa púrpura Del Cairo Es que Él va Y ve la escena Siempre Hasta que En un momento El actor ¿Cómo es? Él sale No, ella sale Ella sale De la pantalla Ella Que en ese momento Es un personaje De mi lado Lateral Gira la cabeza Y le pregunta ¿Qué pasa? Siempre venís A En ese sentido Se rompe No, hubo que hacer Un gran trabajo Y eso se encargó Griffith ¿No? Con aquella gran película El nacimiento de una nación Intolerancia Hacer que un primer plano Un close up Hoy es lo más normal del mundo Pero hacerlo de los simis La gente pensaba Que eran gigantes En ese momento Y Y bueno Así se fue Fue dando el cine Y toda una gramática Hasta que la gente Pudo, digamos Internalizarlo Pero Pero acá, digamos Los miedos De las tecnologías Es como decir Bueno Lo que está en la pantalla Del cine El tren ese Va a salir Y me va a pisar Porque yo veo Que el tren se acerca Se hace cada vez más grande Y pasa con cualquier otra tecnología Que siempre Están los agoreros Entre los luditas Y los apocalípticos ¿No? Esto Esto nos va a generar Tal cosa Más allá de Si usamos esto Nos va a agarrar una enfermedad O si usamos aquello Nos va Eso Digamos Hacerlo real Que era como la excusa Del cuento De ver Que hubiera pasado Si eso hubiera sido real Si fuera literal No, está bárbaro Y que los hermanos Lumiere Estaban haciendo Ensayo de error Hasta que la cosa Saliera Que bueno Evidentemente Todavía no Todavía no salió Está muy bien Entonces que Hablando de los contextos Habían ido unos Digamos Con las cámaras Y proyecciones Y todo Todo un equipo Que vendían semillas Plantas Y todo Para poder mejorar Las condiciones De vida De una tribu Ponele El Amazonas No me acuerdo Que Pero Les mostraban Digamos Métodos de cultivo Y de cosecha Y Los niños Estaban entusiasmadísimos Decían La verdad Esto fue en esta época Ojo En la actualidad No hace 100 años Con los Lumiere Decían Pero esto Esto es una maravilla Decían Bárbaro Lo que no entendemos Es algo Que no podemos entender Cómo El cultivo Crece tan rápido Imagínate Viste La cámara rápida Todo el truco Del morfín Pero no se lo podía Entrar ¿Por qué? Porque nunca había visto Una película Ese es el tema Le faltaba el código Justamente Claro Para entender Que eso no es El tiempo real El tiempo real Exactamente Tal cual Bueno La verdad Que fue Un cuento Realmente Maravilloso Pero Mira acá Encontré Prácticamente Al azar Había marcado Esto Yo le pido Al lector Que haga Un pequeño ejercicio Y considere De paso Cómo Nos las ingenieramos Con Jorge Pitaluga Para no Espolearle El cuento Porque la historia Esta del tren Que se te viene Encima Es muy conocida Por Bueno No digo Por toda la gente Pero En una época Era muy conocida Esta historia De la gente Que cuando había El tren Se cubría Porque pensaban Que iba a atropellar De hecho Yo les estaba contando Que en la novela Molen Rouge Aparece Justamente Esa crónica En la novela Acá Yo le pido A la teleaudiencia Que Piensen en estas palabras Dragón Voz Lluvia Y mares Son palabras Muy comunes Palabras que Sueltas Pero mira Lo que hace Jorge Pitaluga Con esas Palabras Sueltas El dragón Sueña con mares Que lo ahogan Y con lluvias Eternas Que apagan Su voz Te gusta Lo que viste Es impresionante Vos sabes que Cuando yo me encontré Con esta imagen Que aparte Empieza después del título Dragones Una imagen como esta Realmente Realmente dije La pucha Vi Pero lo vi Palpablemente Una imagen gigantesca De un dragón En medio de las olas Como Sobrenadando Volviendo a aparecer Y eso No está De ninguna manera Descripto En esta imagen Fíjate el poder De la poesía Lo voy a repetir Para que la gente Lo pueda captar Mejor todavía Dice El dragón sueña Con mares Que lo ahogan Y con lluvias Eternas Que apagan Su voz Esto es imposible Decirle ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esto? Bueno Es imposible Si uno Lee la poesía Esto es un poco Una imagen poética Si uno lee La poesía Con ganas De encontrar Cuestiones lógicas Está frito No digo Que la poesía Si hay lógica Pero en todo caso Va a ser analógica Y acá Bueno Si quieren Se los leo Completo Dice Dragones El dragón sueña Con mares Que lo ahogan Y con lluvias Eternas Que apagan Su voz Mientras tanto Los libros De historia Comienzan A tapar Sus huellas Con una pátima De mito Y leyenda Que pronto Acallará las voces Y sepultará Los recuerdos Solo Nos quedará El fuego Y un prometeo Despistado Que de un día Para el otro Habrá pasado De un triste Pie de página Al capítulo Central De un relato Que oculta Más De lo que dice Brindemos Por su regalo Mientras hacemos Frente a un invierno Que busca eternizarse Entre nosotros Y brindemos También Por los dragones Los grandes ausentes En esta fiesta extraña En donde nadie Parece saber Cómo fingir Una sonrisa Ahí me cuentan El cuento De Hansel y Gretel Me cuentan La historia De Shecky Lee Hyde Y te digo Bueno Puedo reproducirla Argumentalmente Fue esto Lo que pasó Esto yo no puedo De ninguna manera Decir cuál es El argumento ¿Ves? Y para mí Este de todos Los textos Que hay Es el caso Digamos Extremo Digamos ¿No? Cómo Resuena En la sensibilidad De cada lector De cada miembro De nuestra teleaudiencia Con una formación Determinada Cómo reacciona Un lector Frente A esta avalancha De paradojas Y de imágenes Que vas componiendo Acá da La sensación De que te dejaste llevar ¿No? Sí Pero en parte También es como Una reescritura De la historia A ver Tomando el mito De Prometeo Como cierto Es como Bueno Prometeo Comete El pecado Para los dioses De darle Ruba el fuego Y se lo da A la gente Pero acá En realidad Es que Quizás El fuego En realidad El ser humano Se lo dieron Los dragones Claro Y Pero Pero la historia Se escribe de otro modo O sea En la historia Prometeo Pasa Digamos De pie de página A capítulo central Y los dragones Son tapados Por la historia Y anclados En el rincón De eso es mito Eso es fantasía Que también es un Que hubiera pasado Sí Porque al fin y al cabo En ese sentido Es Es otra Otra Una parte de la historia Que no está Y que se murmura Digamos Por ahí Me acuerdo que Del otro libro Emporada de huracanes Hay cuatro O cinco Textos muy breves De dos renglones Tres renglones Sobre Frankenstein ¿No? Ah sí Y es El esquizor Frankenstein Yo me acuerdo Que tenía una idea De un De un cuento Que nunca se desarrolló Sobre Frankenstein Que está construido A partir de Pedazos de gente ¿Qué? Que Frankenstein Iba A pedir A una Vidente O algo así Alguien Que le leyera a mano Y Y bueno Y no estaba muy conforme Con lo que le decía Entonces iba a pedir Que le leyera a la otra Porque total Cada mano Venía de una persona distinta Ese fue el germen Y después en realidad Se transformó En otra cosa Que son como pequeñas Historias de dos renglones Que están desarrolladas A partir de A lo largo del libro Mirá Yo acá marqué En el índice Los que más me interesaron De la De este texto Hacia el final Va Todos los Todos los Los ítems Vas marcando Pero ¿Cuál era ese? Porque hay uno Digamos Había varios fragmentos Que componían Todo un todo Con Frankenstein Pero El que mencionaste recién Tenés ganas de que lo lea El título Bueno, mientras tanto Le cuento a nuestra teleaudiencia Que pasado mañana Domingo Sale La nueva columna De Contener talento No te alcanza De De Mía En la capital Así que no se la pierdan Compren El diario Es este que está acá Pasado Y entre paréntesis Está la S Pasados Presente Y futuro Voy a calzar los anteojos Para poder Olverlo mejor Quería recordar Su pasado olvidado Y al mismo tiempo Conocer su futuro incierto Y fue a que le leyeran Las líneas De la palma De su mano No le gustó Lo que le dijeron Y probó Ofreciendo la otra Tampoco le gustó Julgaron también Bien en su mirada Primero un ojo Y luego el otro Menos aún Lo hicieron dibujar Asociar palabras libremente Y finalmente Desactivar Esa delgada conexión Que une corazón Y cerebro Pero no Nada funcionaba En todos los casos El pasado Extendía sus senderos Extremadamente diversos Y concluía En un presente extraño Con un único futuro Helado y solitario Seguirá buscando Lo sabe Aunque haya noches En las que sueña Que muchas personas Se debaten En su interior También hay noches En donde las pesadillas Le dan un respiro Aunque cada vez son menos Esquizofranca Este en fragmento De Jorge Pitaluga Tenés una prosa Realmente maravillosa Y la puntuación Acorde con Tu profesión de músico El tema de la puntuación Para mí Yo lo cuido Enormemente En mis alumnos En mis propios textos Amo la música Y sobre todo La ópera Y dentro de la ópera Puccini Y Wagner Para mí son Dos Epígonos Wagner Cada vez que te sumergís En ese universo Encontrás que Cada vez más Es increíble Hay muchos planos Hay muchos niveles De desarrollo Ahí adentro Pues es que me pasó algo Nos pasó con Nomi Nos tuvimos que ir De teatro Después nos enteramos De que Wagner Había pedido Que jamás Interpretaran esa ópera La primera La prohibición de amar La dieron en el Colón Nosotros somos Abonas del Colón Una cosa Que vos decís Pero como este muchacho Creo que tiene 19 años Que lo compuso El autor de Sparsifal Hizo esto Pero el autor De la tetralogía Las cosas Vos decís Pero tan cuadrada Tan Pero La verdad honestamente Nos fuimos Del Colón al Edel Y a pasarla mejor comiendo Pero después me entero Justamente De que hicimos bien En irnos Porque Wagner había pedido Que no se diera nunca Bueno Y ya traicionándolo Ya un poco más Más de que la familia Lo traiciona en Bairro Lo traicionaron también En el Colón Y es que también Es como El auge De escarbar en la vida Del archivo De cualquier artista O sea Cualquier escritor muerto Hoy se publica En cualquier cosa En la lista de compras Entonces Porque también Hay una cuestión Medio fetichista Me parece De tener Hasta lo último Que dijo También es cierto Creo que Gracias a que A muchos escritores No se les dio bola Podemos leer O sea Si le hubieran dado Si Max Broder Era el amigo de Kafka Si le hubiera hecho caso No lo conocían No lo conoceríamos Porque Kafka dijo Quemen todo Y él no lo hizo Pero En este sentido Bueno Obviamente Una cosa de Wagner Que se representa poco Alguien habrá dicho Eh Tenemos la oportunidad de Porque al fin y al cabo Le ponemos como subtítulo Primera presentación En la Argentina Y la gente acude Aparte La cantante Era excepcional Vos decís Qué lástima Tener una cantante Así para esto Pero bueno Así es la historia Jorge Hablando de gustos musicales ¿Te gusta la música clásica? Sí O sea Quizás no es lo que más Suelo escuchar Pero tengo momentos También el haber estudiado En el conservatorio Haber tenido historia De la música clásica Cuatro años Uno Eso fue durante La adolescencia Y ese tipo de cosas Quedan Entre el aspecto teórico Primero Y cierta cantidad De discos Amontonados Por ahí Y bueno Ahí está todo A mano Por el streaming Por YouTube Lo que sea Claro Pero Antes para escuchar Pender X Teníamos que ir a comprar En Pichiteri Los discos Que te rompían la cabeza Y yo claro En el último año De conservatorio Que tenía historia De la música Ya del siglo XX Me acuerdo que También era el auge Del compact disc En la época Del 1 a 1 En esa época Para comprar discos De música contemporánea A Cámara de Plata Había un par De disquerías Porque cuando Ibas a las Cuando se pusieron Music Mundo acá La parte de música clásica Creo que llegaba Hasta Wagner Estraminsky Cogó mucho Y para encontrar Otras cosas Había que arrastrar Algunas Para encontrar Algo de Sí Pero Claro Pero para encontrar Berio Para encontrar John Cage O para encontrar Luchano Berio Claro Cenakis O que fuera De Schoenberg Para acá Era muy difícil Claro Salvo que estaban Las dos o tres obras Que siempre hay Que también Yo lo veo En la ciencia ficción Que me gusta mucho Y a veces Uno está medio cansado También Mercado Libre Y las páginas De Que venden libros Incluso libros usados Me han permitido Encontrar cosas Que uno las declaraba Medias perdidas Porque también Estoy bastante podrido O sea Quizás Con Borges Pasa O con Cortázar Pasa Ya tenemos Veinticinco mil Reimpresiones Con distinta etapa De Rayuela O de Crónicas Marcianas O de Faneje De 451 Y después Hay un montón De treinta Cuarenta libros Ahí Que si no los compraste Cuando no sé Los sacaba Minotauro En mil nueve Noventa y pico Después no se No se reimprimieron Me gusta mucho Ballard Que es un escritor inglés Que tiene una ciencia ficción Muy introspectiva Muy No dura O sea Muy del mundo interior De la gente Y la gente conoce El imperio del sol Porque hubo una película Y porque hizo otra Geográfica Con un pequeño Christian Bale Claro Dirigida por Spielberg Que esa Se aparta de su carrera Porque es su vida Él nació Los padres eran embajadores Y él nació En la época de la guerra En la embajada Sí Es autodéctrica Claro Y después Crash Una sobre Gente que Tenía un fetichismo Por los autos chocados Con Rosanna Arcuhete Cronenberg Claro Una película Bastante Bastante subida de tono En ese momento De Cronenberg Que es genial Y después hay otro montón De Hace unos años Salió una película Que se llama Rascacielos Basada en uno de los libros Muy buena Pero si no Hay otros 20 libros Que Fuera Ya está Es muy difícil O sea Sallieron en su momento En Minotauro El libro chiquito Tapadura Que son geniales Y después Se han desaparecido Hablando de circulación Es como Digamos En la música clásica Ajá ¿Cuántas Versiones De las cuatro sesiones Hay? O sea Basta Quizás de Vivaldi Si te gusta Vivaldi Es muy difícil Encontrar otras cosas Tenés Una sobre oferta De las cuatro sesiones Como una sobre oferta De Rayuelas Encontraron un Gloria nuevo Viste Había dos Glorias Había un Gloria De Vivaldi Y ahora Veinte Y lo he cantado En algún coro Viste que hermosura Es increíble Es impresionante Impresionante Bueno Te preguntaba Hablando Del tema De ediciones Nuestra batería Audiencia ¿Dónde puede conseguir Estos libros Que yo recomiendo Estos libros Están Seguro En el Gran Pez En San Luis No perdón Santiago de Estero Entre Belgrano Y Moreno Entre Moreno Y Bolívar Sé que El segundo En Jenny Está seguro La guerra del lunes En El segundo Es este La guerra del lunes Y creo que En Fray Mocho O en Libros de la Arena También Bien Sí Tengo una amiga Que trabaja ahí Me dijo que los había visto ¿Estás trabajando en literatura Un libro nuevo? Terminé de corregir Ahora El mes pasado Dos o tres cosas Algo medio infantil Con Evangelina Y un libro De cuatro historias Medias Futuristas Distópicas Que están compiladas En ese libro Y estamos buscando editorial Ya la mandamos A un par de lugares Y las estamos yendo Bueno Por tu bien Y de nosotros Lectores Ojalá que puedas Publicarlo rápidamente Jorge Fue un gustazo Tenerte Realmente Igualmente Gracias por la invitación No al contrario Me vas a firmar Me vas a platicar No ahora Fuera de cámaras Por favor Bueno muchachos Esto ha sido todo por hoy Y no No se olviden De que Vamos a replicar Esta entrevista En nuestro canal Taller de corte Y corrección Les mando un abrazo Muy pero muy grande A todos Les agradezco Siempre el lugar A Alejandro Y a Adrián Esto que es Con todas las letras Nuestra columna Quincenal Y sobre todo Muchas gracias a Pablo Por la operación Y el puntapié inicial Con la introducción Que nos regaló Gracias Pablo No por favor Gracias a ustedes Un gran abrazo Para todos muchachos Hasta pronto Hasta pronto Gracias a todos